Buenas tardes a todos y a todas, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Ayuntamiento de Madrid y hoy en tu casa y en la mía estamos con José Luis Sanz, nuestro abogado de la asesoría jurídica. Buenas tardes José Luis. Buenas tardes Vanessa, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, bueno, antes que nada te agradecemos que hayas reservado un tiempito de tu tiempo para estar con nosotros y que expliques a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes qué es eso de la asesoría jurídica y cómo pueden acceder a ella. Nada, gracias a vosotros Vanessa. Pues te comento, la asesoría jurídica es un servicio que es importante recalcar, es gratuito, que ofrece el Ayuntamiento de Madrid. Como asesoría jurídica lo que hacemos es recibir todo tipo de consultas legales, cualquier ámbito legal, ya sea laboral, extranjería, de temas de arrendamiento, temas de familia, realmente lo que sea. Es un servicio que está... no, perdón, te ibas a preguntar algo. Sí, te iba a preguntar algo. Vale, nos has dicho que asesoráis en cualquier tema legal. En estos momentos, ¿cómo estáis prestando el servicio? Ahora mismo lo hacemos a través de tres vías principales, que son correo electrónico, llamadas telefónicas y videollamadas. Normalmente, el 80% los resolvemos por correo electrónico. Cuando son unas consultas a lo mejor más complicadas, sí que es necesario hacer una llamada telefónica o incluso una videollamada. Para acceder al servicio de la asesoría jurídica, ¿qué edades trabajáis? Desde los 14 a los 35 años. Eso sí, si son menores de edad, habría que ver el motivo de la consulta porque es posible que requiramos que vayan acompañados de un mayor de edad. Y en época de normalidad, ¿vuestro servicio cómo se presta? Es presencial. Bueno, también tenemos el servicio siempre de correo electrónico, pero vamos, principalmente es presencial. Estamos en el Centro Juvenil de Chamberí, que está ahí en cuatro caminos. ¿Hay que pedir cita previa? ¿Se puede ir así como así? A ver, no es necesario pedir cita previa, pero sí muy recomendable porque normalmente estamos con todas las horas cubiertas. Entonces, para pedir cita, pues, tenéis varias formas. Una sería accediendo a través de la página web de madrid.es barra juventud, que tenéis un formulario para acceder al servicio de citas. Luego, otra sería preguntando al personal de todos los centros juveniles, porque ellos también tienen acceso a ese formulario. O bien, incluso llamando al centro juveniles o incluso mandando un correo directamente a la asesoría, que el correo es asesoriajurídicajoven.com Vale, cuéntanos, ¿cuál es la consulta legal estrella? Bueno, pues, ahora mismo, o sea, dada la situación, os podéis imaginar que lo que más se está enterando es tema ERTE. Muchísimas. Hay muchas consultas, pues, de, oye, ¿cuándo voy a cobrar esto? O, ¿cuándo va a abrir el SEPE? O, ¿es normal esto que está haciendo mi empresa? Eso, a día de hoy, antes del estado de alarma, sobre todo las consultas que recibíamos eran tres, que son laboral, pero sobre todo extranjería y tema de arrendamientos. Pues, oye, me he ido del piso y no me devuelven la fianza. O se nos ha estropellado el termo, ¿qué hacemos? ¿Quién responde? ¿El casero? ¿O respondemos nosotros? O, a lo mejor, un estudiante extranjero que está aquí en España con una visa de estudios, le han ofrecido un puesto de trabajo y no sabe muy bien cómo proceder. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegue la tan ansiada normalidad? Bueno, pues, si eso llega, que esperamos que sea pronto, seguramente me vaya a la playa. Todavía no sé a qué playa, pero vamos, seguramente sea un viajerito a la playa. Hay muchas ganas de viajar, ¿eh? Joder, madre mía, debe dar algo más que cuatro paredes, desde luego. Como joven que eres, ¿qué les dirías a los y las jóvenes que nos están escuchando para que se animen a participar en todas aquellas oportunidades juveniles que tienen gratuitas? Pues, a ver, el primer paso creo que es informarse. Realmente hay muchísimos servicios y recursos disponibles para todas estas personas, pero si no los conocen no van a poder llegar. Entonces, si tienen realmente inquietudes por saber qué es lo que se ofrece desde el Ayuntamiento de Madrid, que se acerquen a cualquier oficina donde estáis vosotras y vosotros, a cualquier oficina de información juvenil y pregunten, oye, esto se hace o esto no se hace, porque igual se llevan a una sorpresa. Vale. Y esta pregunta no estaba en las que te habían mandado previamente, José Luis, pero bueno, ya que estamos aprovechamos el momento. Como joven que eres, la situación que ha provocado el COVID, ¿cómo la has vivido? A ver, afortunadamente yo no muy mal, no muy mal porque tuve la suerte de, antes de que se decretara el estado de alarma, me fui a una casa en la sierra y ahí he pasado bastante tiempo. Luego, por motivos laborales, estuve con la Madrid, pero bueno, en la sierra siempre pues tenemos un pequeño jardín y podíamos disfrutar algo del aire libre. Entonces, no me quejo. O sea, siempre ha sido un poquito duro, únicamente, pues no ver a familia y amigos, pero vamos, ha sido llevadero. Vale, pues hasta aquí nuestra entrevista con José Luis, nuestro abogado de la asesoría jurídica. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda legal, podéis acudir a él. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. A ti, Vanessa. Que tengas buena tarde. Gracias. 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 Gracias.